28.666 votos son los que separan al candidato a la presidencia de Uruguay del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y al del Frente Amplio, Daniel Martínez, tras el término del escrutinio de la Corte Electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Uruguay. Con el 100% de los votos escrutados, la fórmula integrada por Lacalle Pou y Beatriz Argimón, como aspirante a vicepresidenta, obtuvo 1.168.019 votos frente a los 1.139.353 para Martínez y su compañera Graciela Villar, por lo que ni siquiera llegó a 30.000 la diferencia de sufragios entre ambos. Ante sus seguidores, Lacalle Pou afirmó tener convicción material de que gobernará Uruguay. Tenemos la convicción material de que el primero de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país. Por su parte, su contrincante inmediato, Daniel Martínez, llamó al entendimiento y a buscar fórmulas para alcanzar un solo país. En ninguna de las dos opciones va a tener, va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos. Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente. La Corte disfrutará de un día de descanso este lunes, por lo que el martes a las 9 de la mañana, hora local, reanudará la tarea de recuento de votos para ver cuántos de los sufragios observados, que son de aquellos electores que emitieron su sufragio en diferente lugar a su circuito original, son hábiles o no, y a cuál de los dos candidatos se suma. Por ello, hasta el jueves o viernes, no dará el nombre del presidente electo para el periodo ejecutivo 2020-2025.